Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 22 de septiembre se ha disputado el Gran Premio Singapur de la actual temporada 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, fue donde siempre ha sido desde la temporada 1008 en el circuito callejero Marina Bay y se ha corrido de noche como siempre ha sido desde esa temporada. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el piloto británico del equipo McLaren Lando Norris y con esto Norris anota su tercera victoria de la temporada y ya, porque ya ganó en Miami y ya ganó en Países Bajos y ahora lo hace en Singapur. Y bueno, el segundo lugar fue para el neerlandés, el actual tricampeo mundial Max Verstappen, que terminó segundo precisamente la misma posición en la que largó. Y el tercer lugar fue para el McLaren, el otro McLaren, el pilotado por el piloto australiano Oscar Piastri. Y bueno, el cuarto lugar fue para George Russell del equipo Mercedes y Charles Leclerc de Scudri Ferrari terminó quinto luego de una gran remontada que hizo desde el lugar número 9. Y bueno, y Carlos Sainz Jr. también tuvo una gran remontada, o sea, los dos pilotos oficiales de Scudri Ferrari tuvieron una gran remontada desde los lugares 9 hasta el quinto para Charles Leclerc y desde el décimo lugar hasta el séptimo puesto de parte de Carlos Sainz Jr. y bueno, y bueno, y en cuanto a abandono, bueno, los que abandonaron fueron Alex Alvon y también Kidi Magnussen, uno por problemas técnicos y el otro por una pinchadura. y bueno, y bueno, y así fue precisamente este gran premio de Singapur y todo hace indicar que Lando Norris podría obtener su primer título este año y todo hace indicar que McLaren no solamente ganará su primer campeonato de constructores desde 1998, también su primer campeonato de pilotos desde 2008. y bueno, y la próxima carrera a disputarse será el próximo día 20 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos y o sea, tendremos tres semanas de diferencia con respecto al siguiente Gran Premio de Fórmula 1 y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.